¡Marqueteate! Y solo aquí en Ventanilla TV Hola que tal amigos de Marqueteate El día de hoy hemos llegado hasta la Exona Comercial Para conocer una nueva opción de moda masculina Como es la tienda de Urban Store Así que quieres conocer un poco más de esta tienda Y sobre todo las ofertas y promociones que ellos tienen para ti No te despedes de Marqueteate ¡Acompáñenme! Bien amigos ahora si nos encontramos con el administrador de la tienda Américo Centeno Américo ¿Cómo estás? Bien Rezo, todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, hemos llegado aquí para que nos muestres un poco la tienda Para conocer las ofertas y promociones que tienes Pero antes cuéntanos cómo nació la idea de The Urban Bueno The Urban básicamente fue hace 6 años En el año 2011 Empezó con una tienda de la Galería del Nazareno Y bueno con un concepto urbano Queríamos venderle marca a la gente aquí de Ventanilla Queríamos ofrecerle un producto diferenciado De lo que normalmente podemos encontrar aquí en el distrito Y ahí nace la idea de empezar a vender marca Y bueno empezamos a tocar puertas a las empresas Y bueno accedieron Y empezamos a trabajar con ellos de manera formal Así empieza la idea Y ahora estamos aquí en Exona Comercial abriendo un nuevo local Y bueno The Urban básicamente el nombre The Urban significa ¿No? De urbano o de estilo urbano De colección urbana Todo lo que tiene que ver con el concepto urbano o casual también Bien amigos y seguimos buscando el regalo para el Día del Padre Y una muy buena opción son lo que ha traído The Urban Store Que son los polos cuello camisero Calvin Klein ¿Verdad? Sí, sí, también por ejemplo tenemos los polos Calvin Klein A veces de repente no saben que regalo darle a papá Normalmente los papás o los jóvenes o los padres Siempre buscan verse bien con un polo camisero Este polo Calvin Klein por ejemplo acaba de llegar en varios colores Tanto como en flomo, en blanco, en azul, en negro, en color vino tinto, en celeste Hay en distintos colores Bien amigos ahora hemos llegado hasta otra área de la tienda Porque vamos a buscar el regalo para papá Un papá más urbano ¿Verdad Américo? Claro, también tenemos para papás urbanos, jóvenes Para todo el público normalmente que le gusta el estilo juvenil Cuéntanos, cuéntanos Ahora que está siendo ya más frío Estamos en la temporada de invierno ¿Qué nos ofreces las super casacas? Cuéntanos un poco Por ejemplo también tenemos casacas acolchadas Este es un estilo de un cortaviento Pero acolchado, como lo puedes tocar Es un estilo, es bien gruesito para esta temporada Para este frío que ya se viene ¿No? Tiene con capucha, tiene pepa por dentro Antialérgico para que no le esté picando ni fastidiando Bien amigos y como ya se lo habíamos comentado No solamente camisas y polos Tenemos aquí en The Urban Store Sino que una zona de zapatillas para todos los gustos Y todos los colores Américo Cuéntanos un poco qué modelos y qué marcas vamos a encontrar acá Claro, podemos encontrar por ejemplo aquí los clásicos que es la marca Vans ¿No? Tenemos en zapatillas negras clásicas Tenemos el color blanco también que está de moda ahorita Las Vans rojitas que tenemos con la planta blanca Los colores negros Aparte de las Vans, de los modelos Vans También tenemos en la marca Nike En Janoski ¿No? Este modelo de estilo Janoski clásico Que normalmente a los jóvenes les gusta En el estilo SB también En el estilo SB ¿No? En colores Hay colores variados Bien amigos Y algo esencial que no puede faltar en tu closet Es un jean ¿Verdad Américo? Claro, los jeans sí o sí Tienen que estar dentro del closet Para cualquier outfit ¿No? Que podemos nosotros usar Hay de todos los estilos Por ejemplo Tenemos un estilo más casual Tenemos también los jeans rasgados Con los cortes en la rodilla Los rasgados por todos lados Hay muchos jóvenes que les gusta Por ejemplo ¿No? Y también tenemos otros estilos ¿No? Un poquito más semi pitillo también De repente se puede decir O el corte regular ¿No? El Dunkin' Ball Por ejemplo Así el estilo normal Casual No tiene mucho rasgado Prácticamente no tiene rasgado ¿No? Es un estilo más limpio Claro O sea que Y esto también le podría servir A un papá que no le gusta Andando rasgado O sea algo más lindo Así es Al papá que no le gusta tan pegado No, no quiero que se me pegue a la pierna Dicen no Entonces estos pantalones Normalmente son ligeramente más sueltos ¿Para qué? Para que el papá también se sienta más cómodo ¿No? Bien amigos Hemos llegado aquí hasta la zona Dunkin' Ball Donde América nos va a mostrar Ya lo que son los polos Y lo que nos ofrece esta marca Coméntanos un poco Lo que tenemos aquí en la zona Dunkin' Ball Claro Acá también por ejemplo En Dunkin' Ball Tenemos todo tipo ¿No? De estilo En los polos básicamente Hay distintos modelos ¿No? Este es un modelo que se llama En Dunkin' Ball Es un estilo que lo han hecho Y también hay bastantes modelos Por ejemplo Ha salido este estilo Para este año Que tiene el estampado pequeño aquí Dunkin' Young Así es ¿No? Y a la vuelta Tiene el estampado grande Y acá en los distintos modelos Bien amigos Y hemos llegado aquí Hasta los vestidores Y tú me preguntarás ¿Qué haces en los vestidores? Pues aquí te voy a mostrar Una super novedad Que encontrarás solamente En The Urban Store Y es que Si bien aquí tienes la luz blanca Para que puedas ver Cómo es el color real De la ropa que te vas a probar Pues bueno Si vas a tener un compromiso en casa O en un matrimonio O en algo así En una fiesta Que es más tranqui Pues prendes lo que es La luz amarilla Apagas Y te puedes ver también Cómo te queda la ropa Según la luz amarilla Y si tienes un sábado en la noche Y te vas a una discoteca Y quieres ver Cómo te vas a ver Si un bolito Si alguien te va a quedar bien En la luz de discoteca Posiblemente Prendes la luz de discoteca Y aquí tienes Una super opción Y te ves Así te vas a ver En la discoteca Super chévere Y así Vas a encontrar La mejor opción Para ver Qué ropa Es la que te queda Bien amigos Y hemos llegado Al final del programa Aquí en Marqueteate No sin antes decirte Que ya sabes Que puedes encontrar A The Urban Store En la galería El Nazareno De 9 de la mañana A 8 de la noche En el puesto 35 Y aquí En la ex zona comercial Al costadito De una notaría Que está aquí En la ex zona comercial De 9 de la mañana A 9 de la noche Es inconfundible Tú vas a pasar Y vas a ver The Urban Store La mejor tienda Te metes aquí Es The Urban Store Así que amigos Atentos Porque se viene Un super concurso Por el día del padre Con The Urban Store Y Ventanilla TV Así que amigos Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad No olviden de darle like Si les gustó el programa Compartirlo Y seguir conectados Y enganchados A Marqueteate Nos vemos En una siguiente oportunidad Amigos Chau 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 Gracias por ver el video.